¡Eh, tío! Crash no es solo tu identificador, es una actitud. Usa el TAC-5 para curar y potenciar la salud máxima del pelotón. El paquete de asalto reabastece la munición. Crash tiene más salud y munición. Todo el mundo le quiere. ¡Sana, sanita, aturde y hasta mañanita! ¡Dale caña a la salud y la munición! ¡Es tu trabajo! ¡Vamos, colega! ¡Siente la llamada del marcador objetivo! El TAC-5, kit de asalto reabastece la munición. Activación de triaje. Sirve para curarte a tope y potenciar la salud. Además, va de fábula para la resaca. ¡A ver, enemigos en camino! ¡Mantén tu territorio y defiéndelo! ¡A mí no me toques! ¡Aún no es posible por no tocarme, tío! ¡Mira a tu alrededor! ¡Están reventando a los grupos! ¡Ponte las pilas! ¡Activa el 5 y ¡BOOM! ¡Vida otra vez a tope! ¡Eso es! ¡Con bien los cuidados y salud por el día de almas! ¿Ahora qué? ¡Ahora toca dar de hostias! ¡Siempre es un buen momento para comprobar la munición! ¡Como ahora, joder! Recuerda, a la mitad es como vacío. Así que recarga esa mierda constantemente. ¡Despliega el paquete de asalto! ¿La munición de tu equipo está a tope? ¡Hazme caso! ¡Van a idolatrarte! ¡La munición dorada te permite conseguir rachas de manera más rápida y potencia tu marcador! ¡Esta mierda terminará cuando la señorita Mason diga que termina! ¡Te está poniendo a prueba! ¡Van a idolatrarte! ¡Van a idolatrarte! ¡No estamos en horario de oficina, hijos de puta! ¡El doctor Muerte está al mando! ¡Estate atento a la salud y a la munición! ¡Cuida en todo momento a tu equipo! ¡Esa es tu misión! ¡Bien hecho, colega! ¡Pero que no se te suba! ¡Estos son más repetitivos que un burrito de bacon! ¡Venga, vamos, matasanos! ¡Coge tus cosas, dirígete a esa estructura y prepara tu emboscada! ¡Emboscada! ¡El enemigo no se anda con pijadas! ¡Vienen con mala uva y los tuyos no ven una mierda! ¡Respira hondo y activa el tal! ¡Cura las quemaduras! ¡Palia los efectos de conmoción! ¡Y ponlo todo! ¡Pilla por sorpresa! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Venganza recién horneada! ¡Esos cabrones se han quedado de piedra! Parece que esa gente tiene un amiguito reptante Un mantis Pues prepárate para lo que se avecina Porque nosotros también tenemos un tanque andante ¡Es hora de las rachas de puntos! Cuando matas, consigues puntos Nada nuevo Pero si eres Crash, obtienes puntos por todo tipo de cosas adicionales Como curar a tu equipo O desplegar el paquete de asalto ¡Bum! Y lo mejor La puta munición dorada, tío Y recuerda Lo importante es la racha de puntos Llega a la línea de puntos Porque si mueres Volverás a empezar desde cero A cazar bichos Acaba con ese mantis El mantis aguarda instrucciones No te compliques Busca una zona abierta No necesitamos andar con complicaciones Esto ya me gusta más El mantis ya está listo para la acción Enjambre de drones en la zona de la misión Esto es una cacería de insectos Plasta todas las cucarachas Que no sean tuyas Así se hace, tío Tú sí que sabes Así se hace, tío Tú sí que sabes Métale caña, tío Dale fuerte Impresionante actuación Con el mantis, colega Nivel de energía Vetele caña, tío Dale fuerte Tiempo de misión De enjambre de drones agotado Vas a ser portada De la nueva publicación De All Stars De munición y salud, colega En serio Bromas aparte Eres el recurso más valioso De cualquier equipo Pero recuerda Cúrate, colega Si tú no estás bien Nadie lo está Todas las miradas apuntan a la caja Pero tranquilo Yo te cuento Todo Míralas y llora Cabrón Más vale que tengas la pasta, cabrón Sin blanca Qué cagada Lo perdiste todo Lo perdiste todo En la última mano Atrás, joder Él vive o tú mueres Tú y yo Nos vamos a dar un paseo Será mejor que lo sujetes Lo has hecho bien Lo has hecho bien, chaval Gracias y toma esto Deja que te dé un consejo amistoso Menos póker Más cirugía Sí, baja confirmada Mira, es fácil Cárgate a los enemigos Quítales las chapas Y baja confirmada Muy bien ¿Cuántos compañeros de equipo Hacen falta para ganar? Todos Luchamos como uno solo Colega ¿Quieres truncar los planes del enemigo? Recupera las chapas De tus aliados caídos Y sus bajas No contarán No hagas florituras Solo sé más rápido Alcanza el límite de puntos Baja confirmada No dejes atrás A la 10 Alcanza el límite de puntos No dejes atrás Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Se acabó. No voy a permitírtelo.